El viernes sonre en Sevilla La de los peines está en los balcones Atarían con la mantilla y el pelo lleno de flores Pastora está en un barco, la macarena se para enfrente Se oyó un hirillo, un hirillo de moncino Que se quita con alambra Las ganas se tiemblan, se dio bailando Es que esa garganta de amor tenía que estar bendecida Por todos los santos del cielo La guardan con un tesoro y a veces se escuchan en mi beso ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Señor del baño! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! El padre que he conocido, no es el que escucho cantar por cantera ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Señor del baño! ¡Qué pena! 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 ¡ De tu suspiro, niña, qué malo. Qué malo, de tu suspiro, niña, qué malo. De tu suspiro, niña, qué malo. Qué malo, qué malo, la llave, de tu garganta, niña, qué malo. Y por lo que conocía, así en mis sueños estaba, viento que te encontré malo, con besidia de guía, y el chivo presa del amor. Y esta noche me ha traído una brisa dando a tu cantar. Tu cantar, que me has llegado a mí los aires de otros tiempos y los quiero yo guardar. Que me has traído tú pa' tu dar un recuerdo, la que pinto y retomé. Te he tomado. Ay, la árabe, la campana, la salida y te he tomado. Cuatro puntas, mis sociales, los galles de la más soberana. Ni el sol, ni el sol, ni el lubridad de la tarde. Ni el sol, de qué tan, tan, tan hermosura. Y la llave, la llave, la llave, la llave, de tu garganta. Gracias por ver el video.